El servicio de mapas es de Baidu, nada de Google Maps. Weibo en lugar de Twitter. Y WeChat en vez de WhatsApp. En China existen proveedores locales para todos los servicios que ofrece la Internet occidental. Y desde hace mucho no se trata ya de simples copias. En muchos sectores como el live streaming o el pago móvil, los chinos son líderes mundiales. Solamente WeChat tiene más de mil millones de usuarios activos al mes. Y WeChat Pay es el mayor servicio de pago, ya sea en el supermercado o en el restaurante. En China apenas se necesita efectivo. Mediante otros programas secundarios de WeChat se puede, por ejemplo, concertar citas médicas. En China WeChat es considerada una super app sin la que uno se sentiría aislado. Los servicios más populares en China son los de video streaming. Pero allí los portales no son YouTube o Netflix, sino Tencent Video, Ikiyi o Youku. Muy populares son también las plataformas para videos de 15 segundos de duración. 800 millones de chinos miran mensualmente los mini videos. Líder del mercado es la empresa ByteDance con su programa DuYin, que fuera de China se conoce como TikTok. Una novedad en el sector de los videos es la plataforma Bilibili. Los comentarios de los usuarios son mostrados en vivo junto con los videos. Según la sinóloga y experta en temas digitales Daniela Stockman, esto se debe también a los usuarios. Una gran diferencia entre los usuarios europeos y chinos es que los usuarios chinos son muy abiertos a las novedades. En cuanto aparece una nueva plataforma, todos quieren probarla. Plataformas sociales como WeChat dan menos importancia a la divulgación de información que a la labor de red social en sí. O sea, la creación de WeChat ha reforzado lo que en China llaman Wanshi, relaciones sociales.